Oye, me comienzo a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. Se sabía que con MMM acaba de estrenar MMM Alerta. Esta es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte, mira, 24-7 exclusivo para afiliados de MMM Alerta. Mira, te ayuda en caso de heridas, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información MMM. Caminamos juntos. Juego nuevo, juego nuevo. Por aquí tengo... Hola, Migdalia, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Pues yo soy de Cantera, Santurce. De Cantera, Santurce. Mira, Migdalia, vamos a entrenar un juego nuevo hoy. Ok, chica. Migdalia, mira cómo es el juego. Yo tengo, por cada fila, hay 20 dólares. Ok. Aquí hay una ficha, una ficha y una ficha. En cada línea de tres hay una que es una ficha roja. Si tú logras saber dónde está la ficha roja, en tu lado, en mi lado o en el centro, yo te regalo 20 dólares. Y seguimos con la próxima fila, próxima fila, próxima fila. Te podría llevar hasta 200 dólares para tu casa. ¿Estás lista, mi amor? Migdalia, primera fila. Está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro. Encuentro que aquí. Ahí, aquí está la roja. ¡Tiene 20 dólares ya! Eso es, ya tiene 20 pesos, ya tiene 20 pesos, muy bien. Mi amor, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Yo creo que a tu lado. ¿En mi lado, aquí? ¡No! Vamos a ver, próxima fila. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro la roja? ¡No! ¿Dónde estaba la roja? Estaba acá, mi amor. En tu lado, en mi lado o en el centro. ¿Dónde está la roja para que te lleve 20 dólares más, mi amor? En el primero. ¿En el primero? ¿La roja? ¡No! ¿En dónde estaba aquí? ¡A mi María! Mi amor, Migdalia. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está la roja? En el centro. ¿En el centro? ¿Está aquí la roja? ¡Sí! ¡20 dólares más! ¡Muy bien! Tienes 40. Migdalia, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está la roja? Por 20 dólares. En el tuyo. ¿Aquí? ¿Aquí está la roja? Puede ser. ¡No! Estaba en el medio, mi amor. Migdalia, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Al lado mío. ¿Aquí? Puede ser. ¿Aquí está la roja? Puede ser. ¡No! Estaba en el medio. Migdalia. Migdalia, no vayas al casino hoy, mi amor. ¿Está bien? Ok. Migdalia. ¿Cómo lo sabes que voy? Yo sé, porque yo te he visto. No te hagas que yo te he visto, Migdalia. Migdalia, en tu lado, en mi lado o en el centro. En tu lado. En mi lado. ¡No, Migdalia! Estaba en tu lado. ¡Migdalia! No juegues, no juegues nada hoy. ¿Tu lado, mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Ahí tienes 20 pesos más. Tienes 60. En tu lado, en mi lado o en el centro. En mi lado. Aquí. Aquí está la roja. Ayúdame tú. No sé. ¿A dónde, mi Italia? Ahí. Ahí. ¡No! Estaba en el medio. ¿Cuánto se llevó mi Italia? 60 dólares, mi amor. Dios te bendiga. Y ahora, ¿qué pasa, Proctor? ¿Qué pasa, Proctor? Llegaron dos food trucks de los que visitaste al principio. Están afuera los food trucks. Llegaron. Te tenemos la limusina ahí para que te montes. Pero que está bien lejos para allá. Por eso está la limusina de otra vez. Me conseguiste la limusina porque estamos lejos. Llegó la limusina. Oh, la limusina. Me siento pompía. Voy a montarme nuevamente en la limusina como lo hice el otro día con mi amiga. Oye, saludos, muchachos. Vamos para la limusina. Vamos para allá. Vamos para la limusina. Hola. Mira, mira qué linda. Cuidado. Voy para la limusina porque los food trucks están en la parte de atrás. ¿La qué? ¿La limusina? ¿En serio? ¿Y esto prende? ¿En serio? Déjame ver. Ay, ay. ¿En serio? Ay. Vámonos. 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 Ahí. Ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para la food truck. Vamos para la food truck. Miren, nos fuimos, muchachos. Ahí está, muchachos. Este es Telemundo. Este es Telemundo. Esto es otra cosa. Esto es Telemundo. Esto es producción. Ahí está. Vámonos para el food truck. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí está para el food truck. Ahí está. Ahí está. Vamos para el food truck. Ahí está. Mira. La guagua de Raymond. La guagua de Raymond. Mira. Mira la cama de Raymond y sus amigos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Suave, 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 suave. Ahí está. Suave. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí está. Voy por ahí. Ahí está. Ahí está. Este es Telemundo Ok, ahí está Por aquí No choques, no choques Vámonos muchachos Ahí va Que no se quede esto sin batería Ok Adolfo yo creo que no llego Se está quedando sin batería Ahí está Estoy llegando Estoy llegando Empújala, empújala Ahí está muchachos Llegué Llegué Se quedó sin batería Se quedó sin batería Se quedó sin batería Se quedó sin batería Ahí está Vámonos Llegaron los Fud Truck aquí Llegaron los Fud Truck Espérate Espérate, espérate ¿Quién está? Mira, espera, para, 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 para Pero mira esto Mi amigo, espérate ¿Cómo están ustedes? Dejame para acá ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo se llama? Lo que sea Lo que sea Fud Truck Lo que sea Fud Truck ¿Dónde están localizados ustedes? Estamos ubicados en Bayamón En la avenida Santa Juanita ¿Y qué hacen ustedes? Cuéntame Bueno, dedicamos a lo que es la creación De comida rápida Lo que es tripleta, papafongo Papaloca, yaroba Que es un plato típico dominicano ¿Están en Bayamón exactamente en dónde? Para que mis amigos ya mismo vayan a comer En la misma avenida Santa Juanita Justamente a la librería Guao y la zanahoria En la misma avenida Mira, ¿y lo que sea cuánto tiempo llevan ya? Desde el 2017 2017 ¿Y los días que están abiertos? De lunes a domingo Hablimos desde las 10 y media de la mañana Hasta la medianoche Viernes y sábado hasta las 3 de la mañana Mira, mira, mira Qué rico Qué rico se ve todo eso Y llegó otro Fud Truck El Barrilón Gracias, chicos Gracias Y mira, llegó el ¡Ay, con la paella! Cuéntame, mi amigo ¿Dónde está el Barrilón? En Trujillo Alto En el barrio Cueva de Trujillo Alto Carretera 876 ¿Y dónde es eso más o menos? Para que la gente sepa en su casa Cerca del Expreso Trujillo Alto La Marginal Si entras por el área del barrio Cueva Ahí rápido va a ver la guagua ¿Y qué días abren? De lunes a viernes De 10 y 30 A 2 de la tarde ¿Y hacen qué? ¿Hacen paella? Nos especializamos en comida criolla Pero también incluimos en nuestro menú Tripletas Y nuestra paella especial Que es la paella Cinco carnes ¿Cinco carnes? ¿La paella cinco carnes? Exactamente Tiene cinco tipos de carnes Ella contiene Pollo Chorizo Longaniza de cerda ahumada Sarchicha polaca Y jamón de cerdo Gracias, muchachos Riquísima Muchachos Hacemos esto Porque nosotros en Puerto Rico Gana Lo que queremos es Y estamos comprometidos Con el pueblo de Puerto Rico Con gente como ustedes Y gente como ustedes Que quieren meter mano Y quieren echar pa'lante Así que yo los felicito Estamos aquí a su orden Y mis amigos Mire, vamos a auspiciarlo Vamos a una pausa Este Puerto Rico Gana Vamos allá Gana, gana Puerto Rico Gana Con Alex DJ Vamos Vamos Papi de show Vamos Papi de show